Señor de las familias, Dios la palabra nos está invitando, pentecostés es aquí y ahora. Otra vez pentecostés es aquí y ahora. No sé quién eres, pero tú sí sabes quién soy. Lléname Espíritu Santo. Abre tus labios, no tengas miedo, llámalo en español. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáncer y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo.